El intendente de la matanza Fernando Espinosa no se presentó a las pericias psiquiátricas y además pide permiso para irse a Barcelona. El intendente de la matanza no se presentó a la pericia psiquiátrica. Esto es curioso porque en algún momento desde el kirchnerismo se había dicho que Espinosa pedía la pericia psiquiátrica. Finalmente se lo notificó que sí o sí la tenía que hacer. Tuvo objeciones y este es el justificativo para la ausencia de la presentación a la pericia psiquiátrica. Tuvo objeciones diciendo que no se habían tomado en cuenta el pedido que tenía de otros peritos que participaran. Finalmente no fue Espinosa. La querella, la acusación por parte de Melody Rakauskas que es quien hace la denuncia, pide ahora una nueva fecha para la pericia que lo vuelvan a citar a Espinosa. Y mientras tanto, mientras todo esto sucedía, Espinosa pidió una autorización para viajar fuera del país. Quiere ir a Barcelona. Recordemos que para entender esto, Espinosa sigue estando a cargo, lo repito lo que dije al principio, de la municipalidad de la matanza. El intendente de la matanza no pidió licencia. Su partido político, frente a un hecho de semejante gravedad, el kirchnerismo, no le pide que pida licencia. Totalmente lo contrario, sigue apareciendo en los actos del kirchnerismo, en muchos actos sacándose fotos. En algún caso lo sientan en la segunda fila, pero siempre está dando vueltas. Bueno, en pleno ejercicio, a pesar de todo, de la intendencia y con todo el apoyo del kirchnerismo, mucho más ahora que Cristina Fernández de Kirchner va como candidata del PJ Nacional. Espinosa entonces lo que dice es, quiero viajar a Barcelona, hay una cumbre de ciudades inteligentes en Barcelona. Una, se verá si se le da autorización o no, porque todavía no se cursó, la justicia no cursó esto, pero antes o después va a tener que presentarse, porque insisto, no fue la primera pericia, pero ya se está cursando la citación para que se presente a una segunda trama, para ir directamente a lo que es la apertura formal del juicio después de la presentación de las pruebas. La pericia es uno de los escalones que faltaba antes de eso. La verdad que este tipo no se puede comprender por qué todavía sigue suelto, teniendo en cuenta de que hay pruebas que lo comprometen por el tema de abuso sexual y ahora no se presentó a las pericias psiquiátricas y además pide permiso para irse a Barcelona. ¿No será que se la ve demasiado oscura y que este personaje se está queriendo fugar del país sabiendo que es muy posible que lo dejen guardado? Me gustaría saber qué opinan sobre el tema, dejen su mensaje en la casilla de comentarios y si te gustó este video no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Diego, esto es CLS Noticias, nos vemos. ¡Gracias!